Luis, papá. Dime, cariño. Hola. Hola. ¿Estás bien? Claro. ¿Tú qué tal? Genial. ¿Eres una niña caprichosa y tonta? Sí, eres una niña caprichosa y tonta. Sí. ¿Y qué más cosas eres? Guata. Me gustaría comprarle algo a Alicia, es algo que quiere. Pero ya sabes cuál es mi situación. ¿Cuánto dinero sería? Y digo que es una carta muy especial, porque la escribe una niña de 12 años. Quiero pedirte algo. No quiero salir de la cárcel. Quiero quedarme aquí. ¿Por qué no quieres salir? Porque tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? De volver a ver a Bárbara. La niña de fuego te llama la gente Y te están dejando que pueda besar Si pudieras elegir un poder mágico, ¿Cuál elegirías? Anda, vente conmigo Niña de fuego ¿Qué te pasa? Es que no puedo dejar de pensar la cara que pondrías si lanzase al bebé por la ventana. Y no puedo dejar de pensar la semana no Ya no pago Isn't No 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 Y no Y no